El integrante de Phoenix Swing Club de Coatzacoalcos, Víctor Amador, se agenció medalla de oro en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Aficionados de Natación, dentro del evento celebrado en Monterrey, Nuevo León. El tritón categoría 11-12 años se quedó con el metal dorado en la prueba de 200 metros pecho, cronometrando 2.41 minutos, superando a los nadadores de Guatemala y Trinidad y Tobago respectivamente, de esta manera aportando un metal para la delegación mexicana, que asistió al CSECAN realizado en la alberca del Centro Acuático Olímpico Universitario. El alumno del profesor Montserrat Martínez, que debutó en certámenes e índole internacional, comentó que seguirá trabajando para venideros compromisos. Destacar que en este año, México ocupó el primer lugar del medallero general, con 90 preciadas aureas, 79 de plata y 55 de bronce. De que me fue muy bien, pero tengo unos que otros errores que lo voy a ir ya mejorando. Tengo más eventos planeados como calificar al siguiente nacional curso corto. Países como Anguila, Antigua y Bermuda, Aruba, Bahamas, Costa Rica, Cuba, Curacao, República Dominicana, Granada, Jamaica, Panamá, Puerto Rico, entre otros. Contaron con representantes. Enrique Martínez, RTV. Más deportes.